Tito y Ales Ríos Tito por montones, familiares y amigos pidan que ahí pagan el son Gómez Como yo no soy creído me traen a mí mi aguardientico Whisky ron para el que quiera y que disfruten su ratico Como yo no soy creído me traen a mí mi aguardientico Whisky ron para el que quiera y que disfruten hoy conmigo 23 y 24, 25 y 26 Ya compré 7 marranos y el 31 una res Y para que no critiquen que yo fui muy amarrado Ya tengo para el primero 20 piscos pa'l guayabo Pidan trago compañeros, pidan trago por montones Pidan trago muchachones que esto lo pagan el son Gómez Pidan trago compañeros, pidan trago por montones Pidan trago muchachones que esto lo pagan el son Gómez Y los que han creído en mí, Álex y Quique, de generaos Pero que no se pierda la elegancia Juan Gabriel González, mi hermanito Cascale, Cascale 31 de diciembre a las 12 de la noche Yo quemaré el año viejo para que la gente goce Al año nuevo diré que se porte bien conmigo Que con la ayuda de Dios mejor que este lo despido Si el año viejo me dio billetico por montones Mis familiares y amigos pidan que ahí pagan el son Gómez 23 y 24, 25 y 26 Ya compré 7 marranos y el 31 una res Y para que no critiquen que yo fui muy amarrado Ya tengo para el primero 20 piscos pa'l guayabo Pidan trago compañeros, pidan trago por montones Pidan trago muchachones que esto lo pagan el son Gómez Pidan trago compañeros, pidan trago por montones Pidan trago muchachones que esto lo pagan el son Gómez P god stablo Pidan trago는 como el label支 Pidan trago punto Pidan trago kilometre Pidan trago muchachones que esto lo pagan el son熟